Hoy hablaremos sobre el uso del celular y el grooming. Es muy importante saber a qué se refiere este concepto. El que está vinculado a la seguridad y la integridad de los niños, niñas y adolescentes. Hay que tener cuidado y precaución, porque no siempre la persona que está detrás de una pantalla es lo que pensamos. Como ejemplo, no hay que confiar en las personas en las redes sociales. Se llama grooming al acoso sexual virtual que se realiza a menor edad. La finalidad del grooming suele ser la obtención de imágenes del niño o la niña sin ropa, o desarrollando algún tipo de acto sexual. Por eso es tan importante escuchar este programa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nuestro programa Tirúa crece contigo, claro que sí. Y por supuesto, el día de hoy vamos a hablar de un tema tremendamente importante. Nuestro invitado, claro, porque primero tengo que darle la bienvenida a nuestro invitado para comenzar ya a desarrollar el espacio el día de hoy. Bueno, en esta oportunidad me acompaña Aníbal Pincheira Domínguez. Él es educador comunitario OPD Peuma Lafkenche. Así que Aníbal, muchas gracias por estar en los estudios de Radio Dulce Mar para desarrollar, cierto, este programa que es muy importante y que es parte también de los programas que hemos venido desarrollando. Ya este es nuestro tercer programa, así que bueno, estamos muy contentos y vamos a aprovechar al máximo los minutos que tenemos para desarrollar el programa el día de hoy que es el uso del celular y grooming. Así que Aníbal. Muchas gracias, gracias por la invitación a la encargada del programa, verdad, a ti igual por recibirnos acá y por esta conversación que podemos tener hoy, que para los oyentes, los oyentes pues es de mucha relevancia, que tiene que ver con precisamente el uso de los aparatos tecnológicos, verdad, de las tecnologías. Y como esta, a la vez que son un espacio de diversión, de mucho, digamos, de acceso a información, de pasarla bien también y por supuesto si no nos cuidamos puede ser un espacio de peligro para algunas cosas y por ahí viene lo del grooming. Claro que sí. Bueno, tenemos acá nuestras preguntas también, cierto, nuestra pautita para poder ir ordenando un poquito el tema y poder llegar de forma concreta, cierto, a todos nuestros oyentes, a toda la gente que está en sintonía de Radio Dulce Mar. Así que nos vamos inmediatamente con nuestra primera pregunta y que tiene que ver con lo siguiente. ¿Cómo se ha visto el proceso de uso de celular y otros medios digitales en niños y niñas en la actualidad? Claramente ha habido un cambio. Claramente y ha habido al alza también en términos del acceso, verdad. Hay un estudio que salía en los diarios inclusive, hecho aquí mismo en Chile, que niños, niñas entre 9 y 13 años, el 86% tiene celular, tiene celular propio. Y además de eso, un 96% usa YouTube. Es decir, aunque no tengan celular, hay un porcentaje mayor que tiene acceso a plataformas como YouTube, en las cuales les permite también, por medio de los chats, verdad, o de los posts, les permite interactuar entre ellos y con cualquier persona, digamos. Claro, claro que sí, porque sabemos, cierto, en los colegios igual, ahora el tema de la tecnología o el tema de las tareas, siempre algún computador. En los hogares, yo creo que en la mayoría de los hogares hay acceso a algún computador familiar, ya no sea, a lo mejor no es teléfono, pero ahí igual tienen acceso a poder entrar a estas plataformas. Exacto. Y bueno, en definitiva, el acceso a internet es todo un mundo, es todo un mundo. Y la pregunta que nos tenemos que hacer a propósito de esto, de cómo ha ido cambiando, cada vez es más fácil acceder, está en más lugares, si no es tu hijo o tu hija la que tiene, seguro un compañero tiene. Claro. Y lo llevan a la escuela, verdad, y están con él. Y con esto yo no quiero, digamos, hacerle la X al celular, es una tremenda herramienta. Y los mismos niños y niñas es una herramienta con la que tenemos que aceptar que ella es parte de nuestra realidad. Compartimos con ella y nos puede colaborar mucho. Pero los adultos y las adultas, ¿estamos a esa altura? Claro. ¿Estamos al tanto de las cosas? Y yo ahí tengo algunas preguntas que me gustaría hacer. Claro, ¿verdad? Igual, por ejemplo, si ellas o ellas saben lo que es el grooming o el sexting, o lo que es un perfil falso, lo que es un reels, lo que es, bueno, el TikTok ya es más famoso, pero igual preguntarles si conocen el TikTok, etc. Estas cosas que mencioné son del mundo, ¿verdad? Del mundo de los youtubers, del mundo del ciber mundo. Y es el espacio en donde los chiquillos y chiquillas a veces están expuestos a situaciones. Eso hay que decirlo. Claro que sí. Bueno, a raíz de lo mismo, ¿cierto? De repente, como los adultos, muchas veces no conocemos estas plataformas. Recordarle a nuestros auditores que este programa es precisamente para que nosotros, como padres, aprendamos, si tenemos alguna duda también, no dude, no dude en llamarnos, no dude ahí en enviarme algún WhatsApp, al más 569-8467-1174. Porque entre todos vamos aprendiendo, ¿cierto? Sabemos que nos vamos adaptando. Nos cuesta de repente, siquiera los adultos, poder adaptarnos a estas nuevas tecnologías. Pero tenemos que estar ahí, porque sabemos que la seguridad de nuestros niños, de nuestros hijos, depende también del control que le pongamos nosotros como padre. No, como decías tú, Aníbal, también a lo mejor no pasando a llevar su privacidad, ¿cierto? Pero obviamente estar atentos a todo lo que ellos pueden ver a través de las diferentes plataformas en internet. Bueno, vamos a hablar algo. Te voy a consultar. No sé si querías agregar algo más acerca de eso. ¿O pasamos a ver qué es el grooming? Para que nos cuentes, Aníbal, qué es aquello. Sí, el grooming es una de las situaciones, podríamos decir, de peligro en que podrían estar. Yo solamente quería hacer un pequeño hincapié en que el problema no son los niños y las niñas. Claro. Ni el problema tampoco está en el celular. La tecnología. En el mismo. ¿Verdad? La tecnología puede ser ocupada para bien o para mal. Claro. Lo que debemos hacer es comprender de que es todo un mundo, ¿ya? Es todo un mundo, es como una ciudad nueva, ¿ya? Y en ese sentido, si entendemos que, por ejemplo, si uno viaja a Santiago, en Santiago hay muchas cosas que uno puede hacer. Pasarla súper bien, disfrutar que allá está el cine, no sé, podemos ir a Fantasilandia si queremos con los niños y las niñas y pasarla súper bien. Pero también hay peligros, pues nadie dejaría solo a su hijo en Santiago, ¿verdad? Siendo chiquitito, quédate allá, tú ve cómo te la arreglay. Sí. No. En ese mismo, así mismo es el internet. ¿Ya? El internet es un lugar que la podemos pasar súper bien, pero los niños y niñas no pueden vivir o estar solos ahí. Y ahí hay que poner el ojo. Y qué bueno lo que tú decías, Denante, este es el espacio entre adulto y adulta, compartámonos este conocimiento, conversemos sobre el tema, porque es la única manera de cuidarnos y de cuidar a nuestro hijo y hija. Entonces, yo también soy padre, y lo digo desde la experiencia, eso quiero decir, ¿verdad? Eso no es que me dé un título más allá o qué sé yo, pero sí desde la experiencia, digo, de los miedos que uno tiene, ¿verdad? Y en esos miedos que uno tiene, bueno, el miedo no nos puede paralizar. Claro. Sino que debe activarnos, debe generar, darnos la posibilidad de activar. ¿Cuál es lo que hay que activar? Bueno, estar ahí, estar presente con niño y niña, conocer el mundo de ellos, no menospreciarlo, como, ah, son las tonteras de ellos. Claro. Estar muy presente, saber cuáles son sus redes, las aplicaciones, las que están, los videojuegos, los que están, porque es posible que se dé el grooming. Y ahí es donde quiero pasar a la pregunta que me hiciste. Claro, ¿qué es el grooming? ¿Qué es el grooming? El grooming tiene varias definiciones, pero voy a ser súper sencillo. Y ahí es, básicamente, el abuso sexual virtual. Es decir, es cuando se hace el traspaso, ¿verdad?, de cualquier material sexual de niños, niñas o jóvenes por medios digitales. Lo que ya hemos visto en televisión o en noticias, como, por ejemplo, el pasarse fotografías de índole sexual, ¿verdad?, ya sean desnuda o de connotación sexual, el mandarse mensajes eróticos, todo eso, cuando hay un adulto que está detrás y que le solicita este material a niños, niñas o adolescentes, entonces estamos hablando de grooming. Y que se crean perfiles falsos. Entonces, ¿cómo llegan?, ¿cómo llegan a niños y a niñas, verdad?, estos adultos, claro, tienen sus técnicas. Y en eso hay que ser muy... hay que estar vivo al ojo, como decía una niña por ahí que yo conozco, que ella es súper, digamos, es muy, muy despierta. Entonces, ella decía, no, hay que estar vivo al ojo, hay que estar ahí, porque el abusador, y esto lo quiero decir con toda responsabilidad, no voy a decir que sea un tipo muy inteligente o qué sé yo, no le voy a poner esa corona, pero sí son personas que estudian a sus víctimas, estudian el momento, se preparan para realizar este acto. Entonces, ¿qué tiene que uno? Bueno, entregar la mayor cantidad de herramientas. Nadie está ajeno a esto, nadie está ajeno, no nos culpemos como familia, para mí esto es fundamental decirlo. Cuando hay una situación de abuso, cualquiera sea, estamos hablando hoy día de la que se da en contextos digitales, decíamos que el abuso sexual virtual, así lo dijimos, cualquier tipo de abuso en realidad, la culpa no es del niño o de la niña, o del adolescente, la culpa no es de la familia, porque nos vamos a hacer esa pregunta, ¿qué hice mal?, ¿qué no hice? Entonces, la culpa siempre va a estar en el tipo, en el abusador, derechamente. Esa es la persona que está transgrediendo, que está ocupando mil estrategias para poder conseguir su objetivo. ¿Qué puede hacer uno? Prevenir, por supuesto. ¿Qué puede hacer uno? Bueno, tomar la mayor cantidad de medidas para cuidarnos, eso sí es lo que nos toca, digamos. Pero esto igual como si uno fuera por la calle y ven, te pasara a un tipo borracho en auto y que atropellara a alguien, la culpa no va a ser de la víctima, ni que andaba de noche, ni que no. La culpa en ese sentido es quien ha sido, no solo irresponsable, en este caso estamos hablando de cometer un delito. Claro. ¿Verdad? El grooming, quiero decirlo igual, el grooming es un delito, está penado en nuestro código penal. ¿Ya? El obtener, el solicitar o el almacenar cualquier tipo de material de índole sexual de niños, niñas y adolescentes es un delito y está penado por la ley. Claro. Entonces, bueno, les decía yo que la responsabilidad no es de nosotros como familia, si eso ocurre, no le echen la culpa a los niños y niñas, si llega a ocurrir es porque lamentablemente es una realidad que existe. Sí. Ahora hay que poner, bueno, y vamos a hablar de eso, ¿verdad? Sí. ¿Cómo lo prevenimos? Sí. ¿Cómo, en qué hay que poner ojo? ¿Qué acciones tomamos? Claro que sí. Como les decía, ¿cierto? Este es un programa dedicado a nuestra comuna. Recuerde que estamos con estos programas especiales realizados desde la municipalidad de nuestra comuna. También, por supuesto, el CERFAM, ¿cierto? En conjunto con Radio Dulce Mar. Recordarles que nuestro teléfono es el más 569-8467-1174. Ahí nos pueden enviar sus preguntas. Y, por supuesto, generar conciencia. Como decía ahí Aníbal, en ningún caso, ¿cierto? Debemos sentirnos culpables o si tenemos alguna situación cercana respecto a algún acoso a través de las redes sociales. Es importante también poder, desde ahora, poder tener conocimiento de aquello, de cómo tenemos que actuar respecto a este tema. Entonces, bueno, ya vimos qué es el grooming. Ahora vemos cómo afecta a los niños y sus familias, ¿cierto? Este tema. Bueno, es un tema tremendamente delicado. Como cualquier situación, cuando hablamos de abuso, estamos hablando de las situaciones críticas, ya de situaciones complejas, que implican muchas afectaciones. Bueno, obviamente, en adelante, si un niño, una niña o un adolescente ha sido víctima, digamos, de situaciones de grooming, va a tener consecuencias psicoemocionales, muy probablemente, y que si se abordan a tiempo, y por eso es que es importante la comunicación, si se abordan a tiempo, digamos, eso puede ser acompañado profesionalmente. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si nuestro hijo o hija está siendo parte de esto? De repente los niños, ¿cierto? Son poco expresivos, o no sé, o de repente con el tema de las redes sociales son como muy para adentro, ¿cierto? Y muchas veces como que a lo mejor está sufriendo alguna situación así, pero como padres no nos logramos dar cuenta de ello. Mira, yo quiero decir varias cosas. Primero, respecto de, yo ya les decía que si no conocemos el mundo del internet, es lo mismo que dejemos, y nuestro hijo sí, es lo mismo que dejemos nuestro hijo en una ciudad abandonada. Claro. En una gran ciudad, con acceso a muchas cosas. La solución no pasa por quitarle el celular, ni cortarle el internet, porque, como ya decía yo, es parte de nuestra realidad. Entonces, hay que aprender a convivir con ella y a cuidar, ¿no? Es como quien se va a vivir a la gran ciudad y tiene que aprender a que no pueda andar solo en la calle. En ese sentido, igual hay estudios que, por lo menos desde la Fundación CECI, que es la de Educación Sexual, el Centro de Educación Sexual, comentan que la mayor cantidad, a los niños varones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Socializados como hombres. Los abusadores los contactan mediante los videojuegos, ¿ya? En los videojuegos que permiten el chat, porque no todos, y ahí los niños saben que saben harto. Pregúntémosle a los mismos niños. Oye, ¿qué juego estás jugando tú, no? El Crash Royale, o este o este otro. Oye, ¿y ese tiene chat? No, si ese no permite chat o qué sé yo. En los videojuegos que permiten chat, ahí logran abordar a los niños. ¿Cómo? ¿Con qué estrategias? Como decías tú, con perfiles falsos, etc. A las niñas socializadas como mujeres, ¿verdad? Es que se les busca principalmente en Instagram. Ese ha sido el espacio en donde mayoritariamente, no significa que el único, ni que los niños, ah, si no juega videojuegos, mi hijo está salvado. No, no es así. Solo quiero decir que mayoritariamente, ¿ya? A los, digamos, varones entonces, principalmente a través de videojuegos, porque ahí llegan, ¿verdad? Y las niñas a través del Instagram. Entonces hay que tener ojo con qué aplicaciones están teniendo nuestros hijos y tener mucha comunicación. Respecto de cómo detectarlo, ¿ya? Hay algunos cambios de hábitos, sobre todo dependiendo de la edad, ¿ya? Es decir, por ejemplo, si tú ves que tu hijo o tu hija, de un día para otro, por ejemplo, abandona actividades que antes para él eran preferidas, ¿verdad? De un día para otro, por ejemplo, baja el rendimiento escolar, etc. Cada uno conoce a su hijo o a su hija, y ve que hay un cambio, pero que sea drástico, que sea importante, es una situación, digamos. Bueno, ninguna de estas cosas que yo voy a mencionar es que, ah, las tiene mi hijo, entonces sí o sí es grooming. Claro. Puede ser mil cosas. Claro. Puede ser que esté triste, que haya una depresión, que... Usted conoce también su contexto, puede ser que, no sé, falleció su mascota, qué sé yo, ¿verdad? Hay muchas cosas que pueden afectar. Pero si esto nos permite poner ojo, ¿ya? Cambios de hábito, cambios de humor, ¿verdad? Antes era súper triste o más agresivo, más agresiva. Cambian sus relaciones, por ejemplo, se aíslan. Y esto es una de las principales estrategias de los abusadores, aislar a la víctima. Es muy importante aislarla, porque si yo la aislo, es más fácil, ¿verdad? Mantenerla y someterla en este círculo, en este ciclo de abuso, en el ciclo abusivo, digamos. Entonces, si ustedes ven que se aísla, que ya no conversa con nadie, no solo contigo como papá, sino que ni siquiera con amistades, hay que poner ojo. Cambios físicos, obviamente, ¿verdad? Sobre todo si los ven frente a determinadas personas. Si frente a ciertas personas, que no significa que esa persona sea la culpable, sino que esa persona le puede recordar, ¿verdad? O le puede generar una impresión que le traiga recuerdos. Si ustedes ven que frente a esas personas, por ejemplo, baja los hombros, se encorva, como que genera mayor distancia. Hay algo ahí que está representando, ¿verdad? Una situación que a ella le está afectando. Y bueno, obviamente, a veces se puede llegar incluso a somatizar. Es decir, a sentir síntomas, a sentir enfermedad. Doler la guata, dolor de cabeza constante, ¿verdad? No quiero ir a clase, etc. Puede ser que esté pasando, puede ser, insisto, ninguna de estas cosas que sí o sí es así. Pero puede ser que esté pasando por alguna situación. Si no es grooming, puede ser otra. Claro. Pero algo hay. Y hay que conversar con los niños y niñas. Aníbal, una preguntita. ¿Cuál, si pudieras decirme tú, si tienes algún detalle, por supuesto, la edad más vulnerable donde puede ocurrir esta situación de grooming? Porque de repente vemos, ¿cierto? Los niños chicos, 7, 8 años, tienen celular ya. Si podemos ver desde los 5 años en adelante ya aproximadamente los niños que tienen ya su... No sus celulares propios, pero tienen acceso. ¿En qué edad podría ser como la edad más vulnerable donde pueden ser atacados, por llamarlo de alguna manera? Sí. Mira, lo cierto es que son rangos etarios. Son rangos etarios. Y esos rangos etarios pasan precisamente por, sobre todo, la preadolescencia. Es decir, como 8 años, hasta los... ¿Por qué? Porque están... Bueno, hasta los 12 y más todavía, todavía están definiendo su identidad. Claro. Pero es cuando los niños y niñas se hacen mil preguntas y todavía su pensamiento abstracto y no concreto, ¿verdad? Que es como el paso a la adolescencia, el pensamiento más... O sea, perdón, al contrario. Están en el pensamiento concreto todavía y no pasan al abstracto, no pasan... Por eso a los niños les cuesta entender, cuando son más chiquititos, las ideas que son como filosóficas. O como ideas muy etéreas, muy en el aire, perdón. Ideas muy en el aire, les cuesta entenderlas. Son más concretos los niños. Claro. Si, no, tal, es dulce o es salado, son bien concretos. Claro. En esa edad hay... No me gusta a mí hablar de que los niños son más vulnerables, pero sí es cierto de que los abusadores, ¿verdad? Pueden aprovecharse de mejor manera de esa falta de conocimiento. De ese comienzo de desconexión. Porque en esa edad es cuando los niños empiezan a buscar su propio espacio, su propia autonomía. Están en plena edad del ego también. Claro. Ya, entonces te van... No te encuentran en nada la razón, no te van a conceder. No, yo tengo la razón. A eso es lo que iba yo porque, por ejemplo, nosotros como padres, yo también tengo una niña de 12 años. Y yo creo que la edad más difícil para nosotros como padres, yo creo que está precisamente entre los... Pero de los 12 hacia adelante. Sí, sí, igual. Como una edad súper complicada. Pero yo digo, ahí la astucia, a lo mejor, del perfil falso, del abusador, ¿cierto? De cómo poder llegar a nuestros hijos de repente, muchas maneras de que nosotros no tenemos esa facilidad, ¿cierto? Entonces, ¿cómo es que pueden meterse en sus mentecitas, en sus cabezas y de poder generar algún tipo de confianza? Es que mira, sí, por eso es tan importante. Yo por eso te decía que más que una edad, cada edad tiene sus propias características. Claro. Y en ese sentido los abusadores ocupan esas características, ¿se entiende? Por ejemplo, la adolescente también quiere empezar a sentirse halagada o halagado, ¿verdad? Tal hombre, igual, aquí no, es una cuestión de género. Entonces, bueno, el abusador va a buscar eso, ¿cómo? ¡Ay, que te ves bonita! Y etcétera. Entonces, cada edad tiene sus propias características. Yo lo que te decía respecto de la edad en que son más concretos tiene que ver con que en ese proceso de que van creciendo, ¿verdad? También van buscando su autonomía los niños y niñas. Y sobre todo si hemos sido familias muy represivas, muy controladoras, el niño y la niña, con mayor razón, se va a mostrar más, va a buscar defender más esos pequeños espacios de autonomía. Claro. Entonces, y aquí volvemos al inicio, y esto es lo que yo, para mí, es que se quede la gente que está escuchando. Si el mundo del internet es un mundo que es solo de los niños y niñas, y el mundo adulto no cachan nada, es como que, ah, no, si ese es su mundo, entonces es el espacio perfecto para que la niña pueda, y el niño, ¿verdad?, pueda desenvolverse sin límites, ¿verdad? Y yo aquí la pregunta que le hago a las mamás y a los papás que escuchan, la primera pregunta sería, son una seguidilla de preguntas, la primera pregunta es, ¿conocen a los amigos, digamos, de la vida real de su hijo o hija, de la escuela? Pregúntenle a su hija cuál es su mejor amigo, con quién conversa en la escuela. Posiblemente sí sabemos, sobre todo si tenemos un contacto con ella, ¿verdad?, un vínculo y conversamos después de clase. Pero, bueno, si sabemos y entendemos que el internet es otro mundo, es donde hay estudios que dicen que los niños tienen doble personalidad hoy día, es decir, se arman una segunda personalidad muy distinta a la de tu vida real en el mundo virtual, ¿ya? Bueno, en ese otro mundo, ¿quiénes son sus amigos? Y les pregunto a los auditorios y auditoras, ¿conocen a sus amigos con quién hablan? Con quien no habla en internet no es la misma persona con quien habla y no habla en la vida real, por decirlo de alguna manera, o en la vida física. Eso es lo primero, conocer el mundo de los niños y meternos en ese mundo, no de manera de control, de vigilancia, como de, déjame revisarte el celular, como tú decías, manteniendo el límite de la privacidad. Porque eso es peor, aún peor. Es peor, porque van a buscar por dónde esconder. Claro, claro. Más bien, conocer el mundo de ellos, hablar su idioma, o por lo menos entenderlo. No digo yo de que los adultos nos gusten necesariamente, pero sí tenemos que estar pendientes de eso. Porque la estrategia, y en ese sentido es importante saber cómo opera el grooming, ¿ya? El grooming opera primero con el engaño. Bueno, el acosador, ¿verdad?, contacta a la víctima a través del perfil falso, por ejemplo, o a través de algunos tipos de engaños. O sea, se va a pasar por otro adolescente, de la misma edad normalmente, etc. Después de eso, bueno, empieza a buscarse la confianza. Ya empieza a buscar la confianza, ya sea, bueno, hablando sobre los gustos de ellos y ellas, entonces empiezan a hablar el mismo idioma. Y algo que los papás y mamás no estamos teniendo. Claro. Entonces, si yo no hablo el mismo idioma y encuentro en otro, en otra, que hable el mismo idioma, ¿con quién va a hablar? Con esa persona. Después de eso, ya empieza el abusador, ¿verdad?, a de a poquito ir introduciendo, digamos, la connotación sexual. Ir hablando de a poquito, muy, muy sutilmente, del tema sexual. Hasta que, hablando ya del tema sexual, ¿verdad?, creando el vínculo primero, crea un vínculo de confianza, ¿verdad?, hablando en su mismo idioma, sus gustos. Luego ya empieza a hablar, conversaciones sobre sexo, ¿verdad? A la vez, está paralelamente valorando cuáles son los riesgos. Oye, tú, ¿cómo te vas con tu mamá? Conversar con ella, ¿no? Va valorando cuáles son los riesgos que tienes. Y por eso te digo que ellos estudian también a sus víctimas. Claro. Va viendo qué tan aislada está, qué tan aislado está. Luego de eso, una vez que ya ve, revisa qué riesgos tiene el abusador, ¿verdad?, más o menos conoce cuáles son las condiciones de la víctima, bueno, le pide algo sexual. Y ahí normalmente puede ser algo que no sea mucho. Casi siempre, pues, esto va muy gradualmente. Pero una vez que ya tiene algo, empieza la extorsión, que es la otra etapa, el chantaje. Oye, si no me entregas algo más, yo le voy a mostrar esto a tus papás. O yo voy a publicar esto en todas las redes sociales. Claro. Y ahí, cuando entran en ese círculo, la niña, el niño, ¿a quién va a acudir si tú nunca hablaste con él de ese idioma? Si nunca te interesó ese tema. Porque estamos hablando de otro mundo. Claro. Entonces, esto puede terminar, el grooming puede, una de sus opciones, puede que no. Pero puede terminar incluso en el contacto físico, es decir, que se reúnan. ¿Ya? Claro. Pero recordemos que todavía puede estar el engaño. Todavía puede ser que exista esto del perfil falso. Entonces, puede ser que, no, nos llevamos súper bien, le gusta lo mismo que a mí, nos vamos a juntar hoy día en tal lugar. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Y solo para terminar, entonces, ya hablamos de los peligros que hay en internet, pero que el internet no es solo peligros. Claro que sí. De que hay que tener ojo en los cambios de humor, cambios de hábitos, cambios en sus relaciones, etc. Y que hay que estar ahí, ojo el charpi, como se dice, en todos esos cambios y hablando el mismo idioma que los niños. Entonces, para prevenir, ya, y esto yo quisiera lograr terminar con algunas, no sé si son consejos, pero algunos tips, verdad, que nos pueden ayudar para prevenir. Uno, saber y conversar con los niños y niñas de internet. Conversar de estos temas, abordarlo, no hay nada peor que no hablar de los temas, no hay nada peor. Incluso los temas difíciles, los complejos, los que nos dan vergüenza. Y a los chiquillos igual les da, como dicen ellos, les da paja, no quieren hablar de esto, pero hay que abordarlo. Aunque sea un poquito, no hay que darle el sermón de dos horas, porque, ojo, que lata. Pero sí hay que hablar del tema, tratar de mostrarse interesados en los temas de ellos. Oye, hijo, ¿y tú qué juegos estáis teniendo? ¿Qué aplicaciones tenís? ¿Cuál es el juego más entretenido? Porque, imagínense, va cambiando, ¿ah? Todos los meses casi pueden pasar un año, y el juego del año pasado no es el mismo de este año. Interesarse en los temas de ellos, y explicarles que en internet no existe la privacidad absoluta. Hay quienes pueden hackear sus cuentas, hay quienes pueden... que todo queda con huella digital, ¿verdad? Las cosas quedan en internet, aunque las borren. La clave, entonces, está en que nos interesemos en los niños, en las nuevas tendencias, en las plataformas digitales. Entonces, hay que respetar la privacidad y conservar incluso, decirle, mira, yo no necesito tu clave de internet. O tu clave de, no sé, puede ser que sí, sobre todo depende de la edad. Yo, por ejemplo, todavía conozco la clave, no accedo a su WhatsApp, no lo quiero andar revisando. Le pregunto a él, pero sí me hace su clave. Quiero respetar mucho la privacidad, pero sí me interesa, eso lo explico. Esto no es desde la vigilancia, desde el control, esto es desde el que quiero cuidarte, y me interesa mucho lo que tú estás haciendo y no, porque eres mi hijo, eres mi hija, me interesa saber de ti. Y que vaya cambiando sus claves. Es un poco hablar de seguridad digital, con ello. Pero, hablemos de seguridad digital, hijo, oye, tú cambias tu clave, me interesan los temas que a ti te interesan. Conocer con quienes se relacionan, igual como conozco a sus amigos, conocer a quienes son sus amigos virtuales. Y hablar sobre sexualidad, chiquillo y chiquilla. Oye, hablemos de sexualidad, aunque sea el tema tabú, las cosas verdad por su nombre, al pene pene, a la vagina vagina. No tengamos pudor, porque no hay nada peor que no hablar con los niños de sexualidad, con las niñas de sexualidad. Porque si no soy yo, esto deben pensar las auditoras, los auditores. Si no le hablo yo, otra persona le va a hablar, ténganlo por seguro. Si no soy yo va a ser el reggaetón, si no soy yo va a ser el tiktok, el cine, la tele, o los amigos. Y ahí es donde uno no sabe con qué amigos están teniendo, qué consejos les están dando. El tipo de música ahora que hay. Todo eso habla de sexualidad. Entonces, los papás tenemos que, en ese sentido, tomar el protagonismo, como cierta delantera. Adelantarnos, mira, yo no te digo, hijo, que no escuché este tema. Pero hablemos de sexualidad nosotros, primero. Y hablar con el hijo, sinceramente. Hijo, yo quiero hablar contigo, porque mira, si yo no te hablo, tú vas a hablar con mil personas. Y no sé si te van a dar la información correcta. Claro. ¿Cachai? Claro que sí. Porque, bueno, hay mil temas. Hay que hablar de pornografía. Hay que hablar si los chiquillos tienen acceso a todo hoy en día. Es increíble, es increíble como los niños tienen mucho conocimiento. Saben mucho por el mismo tema del acceso a internet, el acceso a las diferentes plataformas. De repente, como decíamos, cierto, en el transcurso del programa, hay muchas cosas que nosotros no conocemos y que nuestros hijos nos llevan. Pero han ido y han vuelto en algunos temas así, pero no sé cuántas veces. Entonces, por eso es importante que nosotros como padres también, si usted a lo mejor me dice Angie, yo no le pego nada a la tecnología, nada. Vamos a tener que hacer un esfuerzo, aprender un poquito más, conocer, cierto, informarnos también para poder conversar con nuestros hijos. Y que es algo a lo que no le podemos decir que no. Hacer el quite. No le podemos quitar el teléfono a nuestro hijo porque sabemos que hay tareas, cierto, que hay información para el colegio que tienen que buscar también. No es como antes que nosotros llamamos a la biblioteca, al colegio a buscar información. Ahora no, ahora es todo a través del teléfono. Exacto. Y entonces, la solución no es quitarlo, la solución no es aislar a nuestros hijos también de la tecnología, cierto, la solución es poder nosotros interiorizarnos y por supuesto también estar pendiente en la comunicación y estar ojito al chargue ahí con ello. Yo quiero decirle a la auditora, a las mamás que son las que más ejercen crianza, eso hay que decirlo, a las cuidadoras, verdad, que ahí están las abuelas muchas veces y todo, que en la OPD, en la Oficina de Protección de Derechos, que estamos allá donde está el correo viejo que le dicen, y en nuestras redes sociales, en Facebook, pueden encontrarnos, nosotros y nosotras ahí queremos estar subiendo información sobre esto. Voy a publicar hoy día mismo, voy a publicar un video que hay sobre prevención, una campaña de prevención del grooming. Así que para quienes quieran, hoy día mismo voy a subirlo a esas redes sociales y que mantengámonos en comunicación, nadie lo sabe todo. A las mamás les digo, a los papás que están ahí presentes también les digo, nadie lo sabe todo, pero podemos informarnos. Y ahí estamos nosotros, nosotras, verdad, tú como aquí, como... Ahora, ahora pensaba que tenemos un poquito más de acceso, de repente, igual de repente se pueden armar ahora algunos talleres, ciertos informativos con los papitos, las mamás y algunos talleres también. Sí, a las mamás les interesa, a mí me encanta, mi trabajo es el trabajo comunitario. Sí. A mí, primero me pagan para esto, pero la verdad es que yo lo hago porque... Es que hay que tener vocación, a mí igual me encanta todo lo que tenga que ver con la comuna y entregar información y que aprendamos juntos. Es muy relevante, así que agradecido del espacio, estimadas, muy, muy agradecido, podamos ir aprendiendo en conjunto con los padres, las madres, yo como le decía, yo también soy papá, si es que hay preguntas estamos para contestarlas, si te envían preguntas en un próximo programa, tú me la haces llegar nomás, vemos cómo la respondemos, en las redes sociales también estamos y mantengamos comunicación con nuestro hijo e hija. Eso es fundamental, hablar con ellos, cómo estás, cómo te sientes hoy, solo así podemos ver si hay cambios. ¿Cómo vamos a notar si hay cambios de ánimo si no conversamos? La comunicación con nuestros hijos, aunque tengamos harto trabajo, pero siempre hay que dejar un tiempo para poder hablar con nuestros hijos, preguntarles cómo les fue en el colegio, cómo decíamos, es importante aquello. Bueno, ya se nos fue el programa, se nos pasó rapidito, ya estamos pasados en el tiempo, pero bueno, es porque el tema da para, podríamos estar hablando toda la mañana, ¿cierto? Pero bueno, agradecemos Aníbal tu participación el día de hoy en nuestro programa Tirúa Crece Contigo, agradecemos a nuestros auditores, a nuestras auditoras también el permitirnos poder llegar a ustedes a través de estos programas y recuerde que el día jueves tenemos un nuevo programa, estamos definiendo todavía quién va a ser nuestro invitado, así que bueno, ahí lo vamos a estar comentando. Muchas gracias, siga junto a nosotros y por supuesto tenemos programación durante toda la jornada. Muchas gracias igual, ahí búsquenos en Facebook o pdpumalafkenche, agradecí igual del tiempo. Muy bien, y ahora nos quedamos con un temita musical de despedida para finalizar ya nuestro programa el día de hoy. Hay secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar, hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Si no alcanzan las palabras para lo que hay que contar, inventemos otro idioma, siempre te voy a escuchar, acá estoy, quiero ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal, no se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. no se tienen que guardar los secretos que hacen mal. Un espacio financiado con fondos del programa Chile Crece Contigo en colaboración con la Oficina de Infancia de la Municipalidad de Tirúa.